Soy selección de muchas cosas de amor Tiro la pascua de la extranjera Amor perdóname Tú vengues bendito, vengues sufrir Tú vengues sentir, no vas sufrir Que vas solo con el corazón Perdóname, que no puedo neguir Si no estás aquí Me hace falta tu presencia Para mí, para mi presencia Que estás amor a mí, el cistre Tú vengues bendito, vengues sufrir Tú vengues bendito, vengues sufrir Tú vengues bendito, vengues Perdóname, perdóname Si hagan sobre un fe y perdón Si hagan sobre un fe y perdón Pero yo lo paso en la situación Esa que vengues existe Que vengues bendito, vengues sufrir Para mí, la vida es nada Oye, mira, estamos gozando Aquí en Guayama, en vivo En vivo, aquí en vivo O viene acá en la mar del perraño Estamos cruzando Con el jugo de la lluvia Estamos cruzando Quédeme, yo te aseguro Que todo será diferente Delante de tanta gente Yo te aseguro Quédeme, yo te aseguro Quédame, yo te aseguro De corazón se me arranco Oye, lo que vayas canto Yo vengo llanto a mi señor Regálame el pibídeo y tengo tantos cariños Que soy una cosa como un niño La que le falta, porque de nuevo Que soy de nuevo, porque me quiero Por que te quiero y me quiero quedar Por eso no, que opinamos esta noche Por favor, si de broche, pido que me diga Casi de rodillas, mira Hoy estamos gozando, porque tú te lo mereces Hoy yo te estoy cantando en serio Puede regálame el privilegio De juntar con tu cariños Y hoy estoy llorando como un niño Hoy estamos en vivo En vivo que vives Yo te digo de cosa son Hoy estamos gozando Tú síguenos, síguenos, síguenos bailando Vamos a seguir cruzando Ese es un bien sabroso Vamos a seguirme un tanto Yo no tengo más bombillas Yo no sé lo que está pasando Pero yo te estoy cargando Porque yo sé que tú eres la que hay cumpleaños Y te quiero que tú te negoces Oye, porque este es tu día Vamos a seguir bailando Síguelo, síguelo, síguelo así Y estoy cantando como un niño Porque si tú te lo mereces Yo, yo, yo quiero estar contigo aquí Y en los ciegos más sabrosos En los ciegos más sabrosos En los ciegos sal, 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 sal Y en los ciegos más sabrosos